Con la revalida de sexto de primaria como protagonista han llegado los consejeros de educación a la conferencia sectorial. En Castilla y León estaban convocados casi 20.500 alumnos, de los cuales 24 no se han presentado a la prueba. El próximo 8 de junio se conocerán los resultados de este examen. Es una prueba más que nos ayuda para ver qué alumnos puedan tener algunas dificultades a la hora de establecer programas de refuerzo y mejora. De hecho yo pienso que esta prueba es un derecho, es un deber de la alumna, pero también un derecho que está establecida en su beneficio, en su favor. Pero luego también nos permite ver cómo tenemos los centros y dónde tenemos que incidir en refuerzo, mejorar, en definitiva. Pero durante esta conferencia también se han tratado otros asuntos como el reparto de fondos destinados a los programas de cooperación territorial. En virtud de los cuales Castilla y León va a poder tener 3 millones casi y medio más de euros para este año. Importante por ejemplo el millón de euros que el Estado va a aportar a uno de los objetivos más importantes para nosotros este año que es aumentar las ayudas individuales para libros. Además de esta ayuda para libros, estos fondos también se destinarán a la prevención del acoso escolar, la educación de la salud, los idiomas o la escuela inclusiva. En cuanto al examen de segundo de bachillerato, el gobierno ha aprobado un real decreto junto a la conferencia de rectores.